Micro está encendido, puertas abiertas, así, todo. Buenas tíos, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba... No. Vamos a ver las primeras impresiones de este labial y lápiz que tengo por aquí. ¿De dónde he sacado esto? Vale, pues lo he comprado en VinePoints. En el último pedido me pedí un labial y estuvo tope guapo. Entonces, creo que fue más de uno. Pero bueno, el caso es que me animé este último pedido que he hecho a seguir probando, que si quieres que te lo enseñe, porque creo que ese no lo he enseñado, pues me lo dejas por los comentarios y te suscribes para poder verlo, porque... He estado analizando, bueno, YouTube lo ha hecho por mí, yo lo he estado viendo, que la gran mayoría, el 80% de las personas que vean mis vídeos no están suscritas. ¿Por qué? No lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. Yo es que si veo vídeos de gente me suscribo. Entonces, por favor, suscribiros. Es un botón así y es muy fácil, es gratis, es muy fácil. El precio es ridículo, creo recordarlo. Lo pongo por aquí. Y el enlace del producto lo tenéis como siempre que muestro un producto en la cajita de información. Tengo un perfilador que el otro labial que me probé en su día también, así que lo voy a utilizar para maquillarme todo el labio. Y como siempre comento, con este tipo de labiales permanentes, líquidos y tal y cual, me he enfoliado los labios esta mañana, porque sí que tenían una pielecita. Y aparte me lo he hidratado con el lanolin, que es lanolin puro, que me lo compré en ayer. Y nada más. He echado el prep and prime, of cool también, para que la duración del labial sea mayor, se adhiera mayor, no se salga, etc, etc. Y voy a ello. Por cierto, mientras me voy aplicando esto, te comento, en realidad lo voy a hacer antes de aplicármelo, que me he creado otro canal en YouTube, ¿por qué? No sé si recuerdas si habrás sido una de esas personas que ha visto los vídeos del juego del mes, que son juegos de mesa que me han impactado y me han enamorado. Hice dos vídeos a finales del año pasado, pero me enfoqué a hacer vídeos más de maquillaje y he dejado esa sección un poco de lado. Entonces, con el nuevo año de enero, quise retomarla y se me ocurrió la idea de hacerlo en un canal aparte. Porque aparte de esos vídeos de juego del mes, me gustaría hacer primeras impresiones de otro juego, recomendaciones de Sky Room y allí subiré vídeos cuando tenga algo nuevo que contar. El lápiz viene bastante afilado, pero no es que sea lo que más pigmenta del mundo. Si tienes el labio poco pigmentado, puede ser que te sirva, a mí no, porque tengo el labio bastante rosa ya y no me lo voy a rellenar entero, aunque era mi intención, porque es que no pinta nada y va a hacer para nada. Así que vamos a probar el precioso labial que pone que es un lip gloss, pero por lo que yo vi en la página era de estos permanentes, de reseco y tal. Estoy un poco confusa. Es el número 8, que es este tono así como moradito. He sacado una vez, a ver para cuánto me da. Voy a mojar otra vez porque es imposible que con esto tenga para el labio de abajo. A ver, lip gloss no es. En este tipo de labiales yo solo me doy una capa y muy fina, pero creo que en este vamos a intentar hacer dos porque mirad cómo está. Horrible. Sé que muchas marcas hacen labiales que en estos colores sale parche, pero no me sirve como excusa porque hay muchas otras marcas que han conseguido que el labial sea bueno. No vamos a dar otra capa, pero no me convence. Y el color es bonito, ¿eh? Yo no soy ninguna experta maquillándome los labios. Entonces agradezco cuando el aplicador y la fórmula facilita el paso a paso, ¿no? Y esto lo facilita. Es bastante reseco, ya lo estoy notando muy, muy seco, mucho más seco que el de MAC que me puse el otro día. Del rollo del de los Colourpop, un poco más incluso. ¡Oh, Dios! Se está quitando. La primera vez que aplicas se te queda ahí toda la raya con mucho producto y da la sensación de que esté quitando lo que he puesto antes. Desde luego va a ser un primera impresión y un poniendo a prueba porque yo no voy a estar con esto todo el día. ¡Ay, que queda horrible! Suelo subir los vídeos que hago sobre productos de Vinecoins a la página de Vinecoins y voy a intentar subir este para no recomendar el producto, pero dudo que me lo acepte a la página. El color en sí me parece precioso. Si tuviese una buena fórmula, el color me encanta. Me encanta este tono. O sea, me gusta tanto el de abajo como el de arriba. Más el de a día porque es más oscuro. Pero es que se queda súper parches y con colores distintos. No. Quizás, lo que digo muchas veces con productos que no me convencen 100 al 100, pero son muy baratos, es que te puede servir para ver si te sienta bien o no este tono. Lo que pasa es que tener un producto para probarlo una vez, decir, vale, me gusta el tono, pero ya está, no me lo voy a poner más porque se queda parche y porque es súper seco, no me convence. Además, se pega y me da la sensación de que cuanto más hables, más se te va a quedar pegado a un lado y sin producto en el otro. Arolactis. No todas las primeras impresiones podían ser buenas, ¿no? Por lo menos son con productos que están súper pocos y no con productos de alta ama. Para esto sirve probar, porque no me ha gustado ninguno de los dos. Me ha dejado haber hecho este vídeo porque así pues no vas a probar este producto. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale like para que lo sepa. Coméntame lo que te parece el labial, si te ha gustado el color, si la textura, aunque sea seca, a ti te vale. Lo de los parches no creo que le guste a nadie. O si tienes algún consejo para los parches. Nos vemos por aquí un próximo día.